Música Voy a aprovechar también para hacer aquí un anuncio hoy, una acción de gobierno. Muchas personas me han preguntado, bueno, presidente, ¿cómo va a ser la situación del salario mínimo? Ustedes me escucharon hace mucho tiempo que yo tenía una promesa en la campaña, que yo quería rápidamente tratar de llevar el ingreso de las personas que trabajan en un salario mínimo que se acercara cada vez más al millón de pesos y que pudiéramos pasar ese esfuerzo. Hoy quiero decirles que no hemos tomado la decisión de firmar el decreto del aumento del salario mínimo. ¿En cuánto lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo igual que el año pasado, el 6% de aumento del salario mínimo y el 6% de aumento del auxilio de transporte. Eso nos lleva a estar cerca de 980 mil pesos de salario mínimo, querida comunidad. Pero quiero agregarle lo siguiente a ustedes, este año, después de haber hablado también con el sector privado y con sectores políticos, hemos tomado la decisión de hacer un ejercicio rápidamente en el Congreso para que podamos sacar adelante esa prima adicional que va a permitirnos en el año 2020 llegar al millón de pesos o más del millón de pesos para la gran mayoría de trabajadores de nuestro país. Ese esfuerzo lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer, porque queremos familias en Colombia que tengan un ingreso cada vez más digno. Y a mí me preguntaban, óigame esto, alcalde Dao y alcalde Pedrito Pereira. Me decían, bueno, ¿cómo se comparan los aumentos del salario mínimo de su gobierno con los últimos 30 años? Hoy podemos ver que en estos casi dos primeros años de gobierno hemos tenido los mayores aumentos reales del salario mínimo en casi tres décadas en Colombia. Ahí está la evidencia, ahí está la estadística, pero sobre todo ahí está el corazón y el compromiso que tenemos con las comunidades de nuestro país. Gracias por ver el video.